Hola buenas amigos de YouTube Pues nada, que quería contaros como iba mi cría Que desgraciadamente no va muy bien Porque estas parejitas de españolitos que ya habíais visto en otro vídeo Tenía ya sonido hecho, pusieron 5 huevos Los 5 estaban pisados Lo que pasa que... Yo no sé que habrá pasado Pero que los huevos llegaron al día que tenían que eclosionar y no abrieron Y los miré a trasluz y claro, todos esos pisados y los embriones estaban parados como en el 11 días o el 12 días de incubación Estaban casi casi a punto de terminar de formarse Y también es que aquí ha habido tormentas esta semana Ha habido gente que ha venido al aviario a ver las jaulas y demás Y entonces no sé que habrá podido pasar la verdad Y ahora he cambiado la jaula de ubicación Lo he cambiado a esta que es más chiquita Y esta aquí en un rincón del aviario A ver si así entra... Pues entra menos el frío y le molesta menos a la gente Y lo he puesto con el Fertibit Lo voy a tener con el Fertibit 3D ya Para que cojan un poco de vitamina y demás Y lo voy a dejar ya en este sitio Para el lunes así juntarlo Y el martes le pondré el nido y vuelta a empezar También lo que voy a hacer esta vez va a ser sacarle el macho Cuando estén ya los huevos puestos Y que la hembra crie sola sin movimiento ni nada Así que nada, espero que me vaya bien Y ya iré subiendo otro vídeo a ver si hay huevos o no hay huevos Y si hay, que espero que estén pisados Pues nada amigos, hasta otra